¡Adiós! 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 Como saben, yo hace muchos meses no puedo trabajar en mi oficina y solamente consideré que podía salir a dos años. Al de Emilio Roy, hace una semana, mi predecesor, que cumplía 140 años de su nacimiento, y consideré que era un deber moral venir al acto de Mayito. Quisiera decir que nos conocimos muchos años y quizás nadie sabe que la única persona que llevó el título de arquitecto de la ciudad de La Habana fue Coyula. Cuando Mayito fue nombrado por el presidente del gobierno, José Antonio Alonso, como arquitecto de la ciudad de La Habana, entonces yo decidí trasladarle a Mayito la obra de Morales. Quiere decir, la obra de Leonardo. Porque fui a vivir en la calle Compostela, donde hoy está la sede del ICOMOS y del ICOM, abajo estaba el Sastre Bernabéu y arriba el estudio del gran arquitecto del Vedado. Y el arquitecto, que era un hombre ilustrado y había recorrido el mundo tomando imágenes para que se reflejaron luego en su arquitectura, había preparado un maravilloso archivo en sus cajas de madera. Y me recuerdo que los dos hermanos Morales me dijeron, esto tiene que preservarse. Y yo pensé, nadie mejor que Coyula, que formaba en su taller a un grupo de jóvenes para llevarle aquellos archivos. ¿Dónde estarán hoy? No lo sabemos. Porque después él dejó el departamento de arquitectura, allí estaban todos los planos, las fotografías, los daguerrotipos, los cristales de Alinari en los que Leonardo había fijado su labor. Mayito, cuando gana el premio y construye con un escobar el monumento de los estudiantes en aquella plaza donde antes estaba en mi niñez el Circo Santos y Artigas, resulta que necesitaba un maestro de obra constructor. Y fue a buscar al municipio donde estaban los mejores maestros de obra de la época. Y había uno, Higinio Martín Acosta. Coyula después contaba la anécdota con mucha hilaridad. Ayudó a rectificar, miren arquitectos, si usted levanta el muro de esta manera, si fundimos así, antes de encofrar, se cae. Era muy necesario ese escalón entre el arquitecto con su gran autoridad y la obra en constructor y la contratista que lo realizaba. Mayito fue siempre muy simpático, coincido en decir que era un cubano muy singular. Hoy, cuando la educación pública y la cultura del comportamiento luce tantos y tantos defectos, nos sorprende aquel caballero tan elegante que fue, tan simple en su forma de expresarse y que al mismo tiempo podía ser comprendido y interpretado en una conferencia profesional como lo que se ha publicado ahora en la prestigiosa revista que dirige Julio, que ha dicho que es el testamento. Si es verdad, quiero posmortem agradecerle a Mayito por haber mencionado con sincero elogio la obra de la oficina del historiador. No quiere decir que estábamos de acuerdo en todo. Mayito lo expresó en muchas ocasiones. Sabía que yo estaba acorralado y que había optado por una de esas tres opciones, que es la de hacer todo lo posible, arrastrar, convencer, persuadir, para levantar. Si se caen los árboles, levantemos. Si la fuente cesa de funcionar, que funcione. Él admiraba eso, lo ponía como ejemplo, sobre todo de centralización. Cuando yo comencé, en medio de una gran batalla, fui a verlo. Y habían llegado un grupo de jóvenes arquitectos recién graduados que no tenían empleo. Y entré a su despacho y le dije, Mayito, yo me los llevo. Y me dijo, ahora mismo, llévatelos. ¿Qué van a hacer? Me preguntó. Digo, vamos a hacer un pequeño departamento de arquitectura. Y entonces se fueron conmigo los cuatro jóvenes, cuyos nombres recuerdo. Agustín Rivero, Lidia Sarmiento, Teresita Paz y Jaime Rodríguez Cuní. Se fueron conmigo los cuatro y fueron la semilla de lo que es hoy el departamento nuestro de arquitectura y del plan maestro. Mayito era muy generoso, incapaz de ofender, de herir, de agredir. Eso no estaba en su carácter. Fertenecía a esa orden que, como dialogábamos epistolarmente, Marte y yo, está casi en extinción. Un hombre que no conocía la envidia. Y quizás, como decía ampliamente el comandante Julio García Olivera, le venía de la estirpe manvisa de su abuelo, que fue en primer lugar no solamente un libertador, sino un hombre honorable. Era, como se dijo de Luz y Caballero, una flor nacida en un estercolero. Se le levantó un monumento como hombre honrado. Y el pueblo de regla le tenía la consideración y el respeto dondequiera que aparecía, como decía Mayito, el viejo. Y el viejo fue el corazón de esa familia cubana que Mayito formó. Porque nadie da lo que no tiene, tampoco lo que no recibe. Compartíamos una formación jesuítica, que supone perseverar y luchar con la palabra, con la obra, en cualquier circunstancia. Él supo hacerlo, supo hacerlo. En muchas ocasiones se encontraba abatido por lo evidente, por lo que yo muchas veces no quiero ver, por lo evidente. Y que él, con su capacidad técnica y con su conocimiento de la importancia de lo construido, del valor del espacio, del urbanismo, sabía que de perderse no se recuperaría. Consideraba que la barbarización de la arquitectura, la pérdida de los espacios, el olvido del papel del arquitecto en la sociedad, como un elemento de cultura fundamental para dirigir y bien dirigir lo que se hace, era muy importante. Él no creía en ninguna institución fallida ni superficial que pidiese licencias para realizar una u otra obra, generalmente en las cuales se resuelven los problemas, sobornando al interesado. Él creía, como se cree en otros lugares, en una orden de arquitecto. Él creía en el prestigio de la arquitectura cubana, que tantos valores acumuló a lo largo de siglos, y de lo cual, no solo la esplendorosa Habana, hoy cubierta por un velo de cadencia, apenas rasgado en algunos puntos. Él creía que cada parte de Cuba había expresado una forma original de su arquitectura, de su arte constructivo, de sus formas de hacer y actual. Él creía en lo vernáculo, pero creía también en los nuevos materiales. Pero sobre todo, ahora, muy impresionado por la emoción de mi amigo, el arquitecto Garrudo, le diría que nuestro sufrimiento es temporal. Es temporal. Confieso que sabía de la enfermedad de Mayito, y cuando supe que se había ido, porque creo que es una palabra fea, como la historia ha definido el tránsito entre la vida y el devenir del tiempo, resultó que me embargó una profunda tristeza y medité, recordando las palabras de un revolucionario francés, cuando fue, vio partir a uno de sus compañeros hacia la guillotina. Y le dijo unas palabras terribles, nos precedes en la muerte. Mayito se fue, pero los que como yo hemos llegado ya a la tercera edad, como se llama, y la llevamos luchando, sentimos también que no es verdad el partir cuando hay una obra que queda. De lo contrario, no estaría aquí hoy este público. De haber sido la sala más amplia, se habría colmado. De haberse hecho un espacio público en un teatro, estaría lleno. Yo le sucedí en la Comisión Provincial de Monumentos hace más de treinta y tantos años. Confieso que fui impertinente aquel día. Él me perdonó generosamente, generosamente. Y siempre me hizo llegar, en cualquier ángulo en que le tocó estar, un sentimiento de especial afecto y comprensión. Yo le rindo tributo a la memoria de Mayito en su obra y en su vida y en su familia. Tuvo muchas satisfacciones, no pocas amarguras, pero no tuvo alumnos. Dios tuvo discípulos, supo crear discípulos, que es seguir al Maestro más allá del tiempo y del espacio. Personas como él dejan una impronta en la vida. Un día me llamó y me dijo, se han llevado las letras del Monumento del Viejo. Y poco después se llevaron la cabeza. Y le prometí solemnemente, le dije, Mayito, yo te prometo que sacaré esa cabeza de abajo de la tierra y que restituimos el modesto monumento que tiene Coyula. Y ahí fue y se colocó y le di la buena noticia y una gran satisfacción. Porque los monumentos son importantes. Expresan un determinado instante de la vida. A veces algunos deseos no se cumplen. Cuando él hizo el monumento, por ejemplo, ese monumento de que hablamos, yo empezaba a recibir las actas del gobierno. Toda la semana me son entregadas ritualmente. Y se conservan papel sobre papel desde julio de 1550 hasta el mes pasado. Y la primera acta del gobierno revolucionario de la ciudad de La Habana fue designar la calle San Lázaro, José Antonio Echevarría. Nunca se cumplió. Porque es muy difícil cambiar nombres. Lo importante es hacer una obra. Y ni José Antonio ni Mayito serán olvidados. Muchas gracias. 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 Gracias.